No lo llamé yo así, lo llamaron ellos. ¿En qué consiste esa fiesta mexicana? Mira, yo te voy a mostrar aquí una prueba de esta fiesta mexicana, que repito, ese nombre no lo inventé yo. Uno de los que reaccionó contra la rueda de prensa fue este señor Gustavo Tobar Arroyo. Correcto. Gustavo Tobar Arroyo salió diciendo que él era un poeta inconcluso. Eso es lo que él dice. Yo tengo aquí un informe con un correo anexo. Este correo, ¿cuál es la cámara que voy a apunchar aquí? Este correo es un correo que le manda Gustavo Tobar Arroyo a Pedro Burelli. Es un correo. Esto todo ha sido trabajado con el Ministerio Público y vamos a consignarlo en originales para las investigaciones correspondientes. Les voy a leer, si me permiten, lo que dice este correo. Esto es del 20 de octubre del 2010 a las 21 y 59 horas. Gustavo Tobar Arroyo le escribe a Pedro Burelli. Estimado Pedro, antes que nada te agradezco, como siempre, el apoyo y el interés. Según lo conversado, te expongo de qué se trata la fiesta mexicana. Por eso sabemos que esa reunión la llamaron ellos así. Actividad, una reunión en México, Distrito Federal, con una selección de los jóvenes más representativos del país que han liderado los procesos de lucha de los últimos cuatro años y que han decidido formar una plataforma nacional juvenil que incluya a todas las universidades, liceos y colegios de todas las regiones para luchar y lograr un día D en Venezuela. Nos reuniremos en un hotel para discutir y planificar nuestras actividades de los futuros dos años. Dos representantes del movimiento yugoslavo Otpor nos apoyarán y trabajarán con nosotros la planificación. Luego le escribe, participante de la fiesta mexicana. Ahí está. Uno. No, pero aquí está lo que dice el correo. Ahí están algunos. Le voy a nombrar todos los que él escribió aquí en el correo. Manuela Bolívar, directora del programa de liderazgo juvenil lidera de la UCAP. Lester Toledo, líder estudiantil del Zulia, fundador del movimiento Generación Libre. Esto es escrito por él. Freddy Guevara, concejal metropolitano. David Smolansky, líder estudiantil de la UCAP. Lideró el proceso en el 2008. Manuela Bolívar, la vuelve a escribir. Roderick Navarro, presidente actual FCU-UCB en aquel momento. Yongo Icoechea, líder juvenil premio Milton Friedman. Daniel Ceballos, líder estudiantil del Táchira, actual diputado regional del Estado Táchira. Laurence Castro, líder estudiantil de Mérida. Carlos Rojas, coordinador de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo Metropolitano. Juan Guaidó, diputado recientemente electo por el Estado Vargas. Ricardo Racini, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, líder de la Universidad Arturo Michelena en Carabobo. Bernardo Pulido, líder estudiantil. Sara Hanna, líder estudiantil de Carabobo. Javier Martuzzi, líder estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, devoto joven. Miguel Ángel Zaval, presidente de Fundación Futuro Presente, vinculado con Sin Mordaza, con el movimiento este de la organización Sin Mordaza. Manuel Avendaño, líder estudiantil de la UCB. Alfredo Jimeno, director general de la Alcaldía de Chacao. Gustavo Tobar, director de Humano y Libre, facilitador del movimiento estudiantil 2007. Él dice que lo que es poeta. General retirado 1, general retirado 2. No ponen el nombre de los generales. Objetivo, desarrollar el plan para liberarnos de Chávez. Un programa de acciones de protesta no violenta para recuperar la democracia. Recibiremos un taller de planificación de lucha con los líderes serbios de Optor que lucharon contra Milosevic, además de que fueron los facilitadores intelectuales de la Revolución Naranja y habla de otras cantidades de Revoluciones Verdes. Habla de Bielorrusia, de Albania, Croacia, entre otros. La idea es crear un plan de acciones que active a las fuerzas juveniles venezolanas con un propósito claro de liberación nacional. Además, desarrollar una estrategia de activación juvenil que incluya jóvenes entre 15 y 28 años que participen de manera autodeterminada, creativa y disciplinada en el desarrollo del plan. Duración. El taller tendrá una duración de cinco días. Comenzará el jueves 28 y terminará el lunes 1 de noviembre. Los participantes viajarán a México por diferentes vías, saliendo el miércoles 27 y regresando el martes 2 a Caracas. Los serbios vienen desde Europa. Presupuesto. Pago facilitadores serbios, 10.948 dólares. Es probable que esta cifra aumente unos 3.000 dólares porque hubo un cambio de destino de última hora, Estados Unidos a México. Dos. Boletos de avión, Caracas, México, México, Caracas. 18.958 dólares. 151.664 bolívares entre ocho. Hotel México y salón de reuniones más tres comidas. 13.703 dólares. 170.750 pesos mexicanos entre 12,46. Traducción simultánea y equipos, 5.617 dólares. Transporte en la Ciudad de México, 2.100 dólares. 300 diarios. Y gastos extras, 1.000 dólares. Total, 52.326 dólares. Esto se lo escribe él a Pedro Gureli. Pedro Gureli le responde, perfecto. Le responde, perfecto. Te aviso mañana, pero cuenta con nuestro apoyo. Te confirmo, monto en el transcurso del día. Esto es un correo originalito que, repito, vamos a entregar. Bueno, ya el Ministerio Público viene hace bastante tiempo con nosotros trabajando esta materia y vamos a entregárselo para que procesen esto ante los tribunales correspondientes. Ese mismo correo, el señor Tobar Arroyo, el poeta inconcluso, le escribe a Eligio Cedeño. Exactamente el mismo correo. Copió el formato, le escribe lo mismo y Eligio Cedeño le dice que cuente con su apoyo para esa actividad. Aquí está el correo dirigido. Estimado Eligio. Si pueden poner aquí la cámara, la pueden poner cerquita aquí. Estimado Eligio. Eligio Cedeño. Ahora, ¿qué es lo que demuestra esta documentación? ¿Qué demostramos nosotros con esto? Que ellos han querido, de paso, negar que esa reunión se realizó. Hemos demostrado que lo que está ocurriendo hoy fue planificado hace 10 años. Es una organización que viene trabajando hace 4 años. Vienen trabajando para derrocar al gobierno bolivariano. Inicialmente era contra el comandante Chávez. Lo que pasa es que no pudieron con el comandante Chávez. Ellos quizás después ven que el presidente Maduro pensaron ellos que iba a ser más fácil de derrocar. Y activaron toda esa organización que venían diseñando desde allá, desde México. Ellos en México, entre las cosas que pensaban, era que necesitaban un líder que unificara todos esos movimientos juveniles. Porque ahí está el movimiento 13 de Mérida, el Jabú de Valencia, está la Operación Libertad. Todos esos movimientos están ahí y son bastante anárquicos. Y entonces se selecciona a Leopoldo López como la persona que va a conducir y va a lograr la unidad de estos movimientos para ir a este proceso violento que estamos viviendo nosotros ahorita. Entonces esta organización nace ahí y fíjate, buscan gente de Oxford con experiencia en todo este tipo de cosas en otros países de Europa para que los prepare. Y agarran el manual de Jim Char, lo reducen en 50 puntos y sobre esos 50 puntos empiezan.